soltó la sopa señoras y señores si es así como lo escuchan el exalcalde chavista el de guanta jonathan marín soltó la sopa en cuanto a las acusaciones claras y específicas que le hace a la loca de los mil tatuajes tarwilliam saab si quieres saber todo lo que él denunció quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información no sin antes pedirte que te suscribas al canal segundo que me sigas a través de mi cuenta de tiktok arroba filósofo 777 usa y tercero si estás interesado interesada en adquirir un curso volverte autodidacta aprender un arte y ganar mucho dinero con ello te dejo la información en la descripción de este vídeo y en primer comentario bien entramos en materia el exalcalde chavista jonathan marín soltó la sopa el funcionario venezolano había renunciado a su cargo de manera sorpresiva hace cinco años y abandonó el país en medio de acusaciones de corrupción en la estatal petróleos de venezuela en una transmisión en vivo cuestionó que no se inicie las investigaciones por las tramas de corrupción de un presunto testaferro y socio del fiscal general de la república conocido como la loca de los mil tatuajes señaló que uno de los casos en su contra está relacionado con una imputación luego de que el actor venezolano manuel coco sosa el ex de la hija de chávez fue obligado a firmar una delación en su contra por hechos de irregularidades en pedevesa jonathan marín exalcalde chavista de guanta en el estado anzuategui acusó directamente al fiscal general por el que se lea la fiscal general la loca los mil tatuajes taré william saab de dirigir la mayor red de corrupción de venezuela junto con su hermano douglas saab bueno aunque no mostró pruebas las acusaciones son contundentes y fronteras la mayor red de corrupción de venezuela que opera la diriges tú junto a tu hermano douglas saab tu hermano en tu nombre tienen amenazados a todos los funcionarios medios y bajos de pedevesa y aparte a los subgerentes te puedo demostrar por qué y niega lo que te estoy diciendo así afirmó el ex funcionario en una transmisión en vivo a través de su cuenta de instagram marín quien renunció a su cargo de manera sorpresiva hace cinco años y abandonó nuestro país en medio de acusaciones de corrupción en la estatal petróleos de venezuela cuestionó a sí mismo dónde está la trama de corrupción de alejandro ruiz propietario de la compañía constructora concor supuesto socio y testaferro de tarek william saab porque tú has perseguido a todos los empresarios de anzuategui del oriente del país porque tú eres el fiscal de anzuategui de oriente dónde está la trama de corrupción de alejandro ruiz no existe y los expedientes que había lo mandaste a borrar sabe por qué lo hiciste porque él es tu socio y es tu testaferro le dijo el exalcalde quien también exigió al fiscal general explicarle a los venezolanos como un hombre a quien identificó como gabriel urbaje y quien habría formado parte del equipo de saab cuando fue gobernador de anzuategui maneja grandes contratos en petróleos de venezuela junto a douglas saab el hermano aseguró que urbaje celebró el matrimonio de su hijo en cancún en méxico y que para eso alquilaron aviones y se hizo una gran fiesta marín preguntó de dónde un funcionario obtiene esa cantidad de dinero para cubrir semejantes gastos jonathan marín aseguró que taré william saab se ha dedicado en los últimos años a crear un expediente para criminalizar su nombre de manera cobarde despiadada sistemática obsesiva y enferma agregó que el fiscal chavista lo ha acusado no sólo ante los venezolanos sino ante el gobierno de nicolás maduro el bobo de cúcuta es un hecho público y notorio la persecución que tiene es este señor en contra de mi persona y de mi familia esto tiene una raíz pero quiero referirme a algo que sucedió hace dos días este violador de los derechos humanos presentó ante la opinión pública a un señor de nombre víctor aular exgerente de pedevesa en un show donde lo interroga se ve claramente como el señor lee un guión donde de alguna manera utiliza los términos del violador de los derechos humanos taré william saab expresó el alcalde aular quien ocupó el cargo de vicepresidente de finanzas de pedevesa afirmó que el primero de septiembre que marín formaba parte de un entramado de corrupción en la estatal petrolera en el que también se encuentra señalado rafael ramírez ex ministro de petróleo y presidente de pedevesa supuestamente el exalcalde de guanta trabajó para una eventual campaña presidencial de rafael ramírez aular dice textualmente leyendo lo que le mandaron a decir que él se reunió conmigo en la ciudad de nueva york para tratar entre otras cosas un tema de financiamiento para una supuesta candidatura de rafael ramírez a la presidencia de la república venezuela no tengo nada que ver con ningún tipo de campaña electoral ni de rafael ramírez ni de nadie en lo absoluto yo me desmarco automáticamente de eso manifestó aseguró que esa afirmación carece de variedad y resaltó las condiciones en las que el ex vicepresidente de finanzas de pedevesa habría dado esas declaraciones es capaz de decir eso y más porque es un guión que le pusieron a decir en mi caso no me voy a referir a lo demás tengo que defenderme contra la infamia de este señor William Saab en su terrible obsesión en mi persona porque tenemos un problema personal y político el cual no termina de superar y porque gracias a dios no le di el gusto de verme preso en sus mazmorras y no me convertí en un preso político más porque él tiene presos políticos personales él se ha aprovechado del cargo y de la confianza que le dio la constituyente para usurpar usurpar un cargo y yo hablo de usurpación porque si estuviera llevando el cargo de manera regular con las condiciones objetivas que debería tener un fiscal serio y responsable en un país no estuviese actuando de la manera en la que ha actuado en los últimos años es público y notorio todo lo que ha hecho este señor no solamente esta persona el exalcalde de guanta reiteró que Saab es un violador de derechos humanos un terrible trauma para el pueblo de venezuela y se ha dedicado a perseguir a sus adversarios políticos del pasado a perseguir a cualquier empresario que no le complazca en sus demandas por esto hacemos referencia a este suceso reciente donde pone una persona declarada en mi contra y a afirmar como él lo ha hecho en el pasado procesos en mi contra marín aseguró que todos los expedientes que actualmente cursan en venezuela en su contra carecen de legalidad y de sustento jurídico sin que se establezca un criterio mínimo de acción penal pero enfatizó él lo demostrará en el futuro con los elementos probatorios que según posee y que seguirán recabando marín manifestó además que uno de los casos en su contra está relacionado con una imputación que hizo el fiscal general luego de que presuntamente obligó al actor venezolano manuel coco sosa a firmar una delación en la que lo vinculó con supuestos hechos de corrupción de petróleo de venezuela sosa reapareció a mediados de marzo luego de cumplir poco más de cuatro años de cárcel por su presunta vinculación con hechos de corrupción en petro piar en complicidad con pedro león ex gerente general de la faja petrolífera de orinoco conocido también como el remoquete del zar de la faja se desconoce si el actor cumplió la condena en una cárcel o si le habían otorgado el beneficio de casa por cárcel el coco sosa me envió un emisario a pedirme disculpas a explicarme que él tuvo que hacer eso porque este señor a de william saab lo tenía amenazado que si él no firmaba la delación en mi contra se iba a pudrir en la cárcel que le tocó a esta persona firmar una delación en mi contra y ya de ya lo demostraremos en el futuro el exalcalde de guanta aseguró que taré william saab tenía una persecución en su contra por hechos que ocurrieron en el pasado cuando el fiscal estaba al frente de la gobernación de anzuategui y que por eso lo relacionan con supuestos hechos de corrupción lo que no supera es que ofreció un centro materno infantil en guanta cuando era gobernador y no cumplió y yo junto a un equipo y gracias al presidente chávez construimos un hospital uno de los más importantes en el oriente del país y lo dejamos en el 92 por ciento en ejecución y estas son las cosas que el señor no supera esa es la gran verdad marín instó a saab a contarle a los venezolanos porque hubo chávez lo votó de anzuategui eso lo sabe el mundo político y también tienes que decir cuáles fueron tus expresiones cuando llegaste de caracas y fuiste informado por el alto mando político de que ya no ibas a ser candidato cómo te expresaste tú del alto mando político eso tienes que decirlo porque de alguna manera tú sentías que será tu imperio y que eras intocable pero chávez se dio cuenta de quién eras tú un corrupto que se disfraza de poeta de defensor de defensor de los derechos humanos afirmó no perdona que nunca jamás mientras fuiste gobernador y yo alcalde me pudiste ganar un proceso electoral porque formamos parte del mismo entorno político y de la misma línea partidista en su momento y nunca con todo el aparataje de la gobernación con el dinero que manejabas con todo tu poder nunca pudiste ganarme el proceso electoral en el municipio donde fui alcalde y tú no has podido con toda tu patraña manchar mi nombre los anzuateguenses saben quién eres tú así terminan las palabras de jonathan marín el exalcalde de guanta chavista que está bueno molestísimo con la loca los tatuajes dime qué opinas al respecto a quién le crees me voy a despedir con la frase del día y la frase del día es de one dayer un psicólogo escritor que ha dicho lo siguiente no faltan oportunidades para que vivas de la manera que deseas lo que falta es la voluntad de dar el primer paso y todo se resume a esto a dar el primer paso nunca las cosas se van a construir hasta que tú no empieza a colocar el primer bloque la primera piedra tienes que empezar a moverte en pro de lo que quieres en pro de lo que sueñas debes dar ese primer paso de lo contrario estás perdiendo tu tiempo bien ahora sí te dejo un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos dedito arriba como siempre para adelante es para allá